Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de cuando hay fallas en los pulmones. Cuando hay fallas en el sistema respiratorio, bueno, cuando hay una insuficiencia, básicamente no se puede respirar bien, no llega suficiente oxígeno a los pulmones, hay fallas. Bueno, hay que analizar cómo funcionan las vías respiratorias para de ahí elaborar una estrategia correcta y adecuada. Estemos despiertos, estemos dormidos, no tenemos que estar pensando en respirar. Es tan necesario que para nuestra vida, pues se hace automáticamente. ¡Qué fortuna! Cada día respiramos aproximadamente 20 mil veces. Ya cuando tengamos unos 70 años, habremos aspirado al menos 600 millones de veces. Pues bueno, aunque no podemos ver, el aire que respiramos está compuesto de varios gases. Pero el oxígeno es el más importante para vivir, porque las células del cuerpo lo necesitan para obtener energía, para poder desarrollarse. Porque sin oxígeno, pues las células fallecen, mueren. Ahora hay que tomar en consideración que cuando se inhala el aire, las mucosas nasales o bucales lo calientan, lo humedecen antes de que entren los pulmones. Esa es una situación regular, normal, ¿no? Claro que cuando hay sequedad, es cuando pasan los gérmenes, no son atajados. Es cuando, decimos, pescamos una infección, porque no alcanzaron a ser atrapados estos gérmenes. Y, pues, se van a, pues, propagar, ¿no? Al interior de las vías respiratorias. Es cuando nos da diferente tipo de enfermedad, de diferente tipo de infección. Y así es como se va manejando el sistema respiratorio, ¿no? Y hay que estar muy al pendiente, ¿no? Porque de, si no, aparecen problemas frecuentes del sistema respiratorio cuando, pues, se descuida. Generalmente, pues, nos ocupamos de él cuando ya apareció el padecimiento, ¿no? Síntomas y signos que determinan la enfermedad. Lo mejor es tener antelación, anticipación. O sea, desde antes estar fortaleciendo vías respiratorias y pulmones. Se tienen que nutrir, se tienen que vitaminar para que tengan fuerza las defensas, ¿no? Se tiene que tener cuidado de que no haya resequedad en las mucosas. Se tienen que utilizar distintos elementos de ayuda, sobre todo de origen vegetal. O sea, las plantas. Si ya nos dimos cuenta, ya nos enteramos de que han infectado un virus, una bacteria, lo que sea. Y está causando, lamentablemente, mucho perjuicio en la gente. Uno se puede anticipar y puede fortalecer. Al mismo tiempo que estamos fortaleciendo, digamos, el sistema respiratorio, fortalecemos también al sistema inmune. Según, ¿no? Veamos o nos digan o nos enteremos de que el virus está, o la bacteria, o el hongo, está atacando alguna parte de nuestro organismo, algún sistema. En este caso, cuando nos enteramos que está atacando las vías respiratorias, pues sí, utilizamos los recursos de la naturaleza para prevenirlos, para prepararnos, para cuando, digamos, nos infecte el virus, pues, o la bacteria, lo que sea, pues, tengamos muchas defensas o las tengamos bien erguidas. Este, nuestro cuerpo defendible, porque a veces, pues, está muy debilitado por la presencia de otros padecimientos. Bueno, está, estamos escuchando a Maximino. Tiene comentarios interesantes que nos platique con qué planta podemos nosotros atender vías respiratorias que estén muy trabajadas, muy afectadas, muy debilitadas. Adelante, te escuchamos, Maximino. Hola, maestro, gracias por la invitación. Les voy a mencionar los beneficios más importantes que se le atribuye a esta planta, el aguardientillo. Pues, su uso más importante es para tratar enfermedades de los pulmones. Por ejemplo, es una planta que, por excelencia, se usó en casos donde ya la tos está generando una cantidad excesiva de mucosa, más espesa de lo habitual. Esto puede ser debido a una posible afección que se esté desarrollando en los pulmones, o a una irritación que ya se terminó de generar. Esta planta va a favorecer que la expulsión de las flemas sea la más adecuada para nuestro cuerpo. Y además, si es que la irritación viene acompañada de inflamación, con el aguardientillo vamos a lograr que desinflame con gran velocidad. Y bien, como ya mencioné, tiene la propiedad de ser desinflamante, por lo cual nos va a ser de extrema utilidad para los casos de bronquitis, donde el recimiento de los conductos bronquiales, pues, ya presenta una inflamación. A veces llega a causar fiebres, molestias en el pecho, e incluso puede generar fatiga a las personas que estén sufriendo de esta enfermedad. Pero con el aguardientillo, pues, nos aseguramos porque tiene las propiedades necesarias para eliminar las bacterias que están causando estas infecciones de vías respiratorias, por lo que también es una planta de la cual podemos hacer uso para proteger todo nuestro sistema respiratorio. Como, pues, digamos, medicina preventiva, ahora que estamos viviendo estos cambios bruscos de temperatura, es una planta que nos va a mantener en condiciones óptimas de salud, porque además el aguardientillo se emplea cuando existe un mal funcionamiento de nuestro metabolismo. Y en ocasiones es fácil detectarlo. Pero, pues, un claro ejemplo de esto es cuando el exceso de grasa ya se está acumulando demasiado en la zona abdominal. Y en la mayoría de los casos esto ocurre gracias a nuestra alimentación, que, digamos, no siempre es la más adecuada. Pero podemos corregirla, incluso tomando una infusión o té de aguardientillo, porque además, pues, acelera el metabolismo, nos va a ayudar a bajar de peso con facilidad, ya que no habrá la misma acumulación de grasa en el cuerpo. Esto nos va a ayudar también a que podamos evitar encontrar alguna enfermedad del colon, porque en general, pues, todo nuestro tracto digestivo va a corregir su mal funcionamiento. De hecho, también es muy útil para reducir los cólicos intestinales, donde, pues, ya sabemos que estos generan un dolor bastante fuerte y agudo, y que en muchas de las ocasiones no nos permite realizar nuestras actividades como realmente quisiéramos. Gracias al aguardientillo nos vamos a percibir con una mayor energía y vitilidad, ya que una persona que sufre de malestares intestinales o estomacales se llega a ver un poco decaído. Esta planta nos va a ayudar a que si tenemos los ánimos un poco bajos, pues, poco a poco comencemos a sentir tranquilidad, que de igual manera funciona en los casos de las personas que son bastante nerviosas. Un ejemplo es aquella persona que, pues, no puede estar sentada sin mover una extremidad del cuerpo, como el pie o los dedos. Podemos darle a esta persona aguardientillo para asegurar su estabilidad emocional e incluso reducir los niveles altos de estrés. Y recordemos que a veces salen granos por estrés. Nuestro cuerpo, pues, nos manda una señal clave de que no puede seguir acumulando una cara excesiva de estrés. Pero también con el aguardientillo podemos tratar afecciones cutáneas como estas o incluso si es que llegamos a sufrir heridas del, pues, no sé, algún corte. Podemos templar esta planta por sus propiedades cicatrizantes. Es por eso que además se usa con frecuencia para reducir los niveles altos de grasa que se están acumulando en el rostro. Y esto como consecuencia, pues, nos va a brindar una textura suave en el cutis. Además de que la luminosidad o el brillo del rostro se recupera. Y no solo se va a recuperar, sino es que este se mantiene durante un largo periodo de tiempo. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte. Regresamos. Bueno, ahora vamos a elaborar la fórmula del día. Primero, ¿para qué es? Pues es para una insuficiencia respiratoria. Es decir, cuando no estamos respirando bien, ¿no? Cuando hay dificultad para respirar hay falta de aire. Esa sensación de que no puede respirar suficiente aire es lo que estamos tratando de resolver, de atender correctamente con la fórmula. Es cuando la piel, los labios y las uñas, pues, pueden ya presentar un color azulado. Un alto nivel de dióxido de carbono puede causar una respiración rápida, incluso confusión. También, algunas personas que tienen insuficiencia respiratoria pueden tener mucho sueño o perder conocimiento. También pueden tener arritmia, o sea, latidos cardíacos irregulares. Una respiración dificultosa e inusualmente acelerada. Una presión arterial baja. Un cansancio extremo. Bueno, para eso vamos a utilizar nuestra fórmula para atender debidamente y de manera correcta esta situación. Anotamos la fórmula. Flor de camarón. Anís de monte. Bolsa del pastor. Cabezona de río. Pata de cabra. Aguardientillo. Nuevamente, flor de camarón. Anís de monte. Bolsa del pastor. Cabezona de río. Pata de cabra. Aguardientillo. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Se toma después de cada alimento. Ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos. Los anotamos. Orégano de monte. Son cápsulas. Gaba con betacaroteno. Aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Son tres aceites en una cápsula. Luego, shiitake. Bueno, otra vez menciono todo. Bueno, las cápsulas. Orégano de monte. Gaba con betacaroteno. Aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Shiitake. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora el suplemento adicional para fortalecer vías respiratorias y también sistema inmune. Que también hace falta, ¿no? Es el erixir que contiene cuatecomate y própolis. El erixir que contiene cuatecomate y própolis. La clave 1823. La clave 1823. Se toma un vasito dosificador al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse. Dos veces al día entonces. Una al levantarse, un vasito dosificador y otro antes de acostarse. Diariamente, ya tenemos la formulación completa. Vamos al cuarto y regresamos. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gracias a Maximino. Maximino, muchas gracias. Gracias, maestro. Bien, nos despedimos con una frase de Arturo Gran. El hombre comienza en realidad a ser viejo cuando deja de ser educable. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Gracias, maestro.